Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, calor, dolor y hambre padecen las personas que se encuentran deambulando por fuera del Hospital General del Estado, HGE, en Hermosillo, señalan que hasta estar desahuciados son atendidos médicamente. Vagando por las banquetas o recostados debajo del puente peatonal, es como adultos mayores pasan su día, reflejando en sus rostros sucios dolor por enfermedades que padecen. Casimiro Huerta de 87 años, comentó que sufre de una lesión en su pie derecho, que le ha impedido caminar, y mediante pastillas que le fueron otorgadas en el hospital, es como puede soportar su dolor. Los doctores no nos atienden a nosotros, aquí nos tienen afuera nomás, aquí nos podemos estar muriendo y ellos no hacen nada, manifestó. Mencionó que recordarán a su compañero de calle, el Pelón, quien falleció la tarde del viernes 21 de junio del presente año, por fuera del Hospital General del Estado, y del cual desconoce su lugar de origen y si tiene familia. EXPAFFRUJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Calificar la nota